exigen explicaciones sobre este accidente. Su cuerpo estaba totalmente calcinado, por lo que identificarlo era casi imposible. Después de más de seis horas, personal de Capitanía de Puertos y Guardacostas de Iquitos logró recuperar el cuerpo del chef Miguel Antonio de Vasconcelos Areval, uno de los siete tripulantes desaparecidos luego de que el lujoso crucero de la empresa Aqua Expeditions terminara hundiéndose en el río Itaya, producto de una explosión. Pese a que en el momento del siniestro ningún pasajero se encontraba a bordo, los afectados fueron los propios tripulantes del crucero, quienes se encontraban en la preparación previa al embarque. Según testigos, la explosión se habría producido por un cortocircuito en la sala de máquinas. Sin embargo, en un comunicado emitido por la empresa Aqua Expeditions, aseguran que las verdaderas causas del siniestro aún están en investigación. Son tres los integrantes de la tripulación que aún continúan desaparecidos. Se trataría de David Luna Huilca, Aquiles Ramírez Suña y Omar Da Silva Quiñones, quienes aún permanecerían atrapados dentro de la nave. Se desconoce la identidad de los tres desaparecidos restantes, ya que pertenecerían a otra embarcación que pasaba por el lugar y se vio afectada con la gran explosión que ya empezó a enlutar a familias enteras.